Hola, hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos a esta su casita, mi nombre es Liz para los que no me conocen y bueno, hoy día les traigo la propuesta de este maquillaje que pueden ver ya les estoy puesto aquí la verdad es que tenía algo diferente en mente, tenía ganas de algo verde pero no quería que el ojo se me viera así como que súper verde y al final esto fue lo que recreé o lo que hice más bien y me gustó muchísimo el resultado así que espero y sea de su agrado también así que si les gustaría ver cómo fue que yo estuve realizando lo que es este maquillaje pues les invito a que sigan mirando este videíto ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Y bueno, este es el resultado final. Espero les haya gustado. A mí me encantó, me gustó muchísimo lo que salió de esta propuesta de maquillaje. Como les dije al principio, yo tenía algo diferente en mente. Esto fue el resultado final, esto fue el resultado final y la verdad me encantó, me gustó. Así que les voy a estar dejando unas fotos porque en las fotos siento que se aprecia un poquito mejor lo que es el maquillaje. Les voy a estar dejando las fotos y bueno, yo me despido por el día de hoy esperando y les haya gustado. Ya saben que me ayuda muchísimo, regálenme esos deditos arriba, comentenme qué otra propuesta de maquillaje les gustaría o qué colores y demás. Déjenmelo aquí. Y opiniones de cualquier otro videíto que les gustaría que les estuviera subiendo. También déjenmelo aquí en los comentarios. Ya saben que me encanta leerlas, me ayudan muchísimo también. Y pues bueno, eso me ayuda a seguirme animando más a poderles seguir subiendo videítos por aquí. Y bueno, ahora sí, me despido. Espero les haya gustado y nos estaremos mirando muy prontito en un siguiente video. Si no se les quieren, ya saben muchísimo. Besos. Hasta la próxima. Bye, bye.